Nos encontramos en la Ciudad de México en el Hotel San Reyes. Estamos en una subasta de árboles navideños y todo lo que aquí se recaude va para la Fundación Make Your Wish. Hoy nos encontramos en el Hotel Presidente Intercontinental aquí en Polanco para celebrar los 13 años del restaurante O Pie de Cuchón. Acompáñennos. Es un evento muy importante para nosotros. Son 13 años de estar aquí, ser un referente en la industria no nada más de los restaurantes sino también de la hospitalidad. Maravilloso el hotel, maravillosa la fiesta y maravillosa la conductora. Y como pueden ver ya comenzaron las actividades de este tianguis turístico México-Puebla 2013. Nos encontramos en la Arena Tech, donde vinimos a escuchar el espectacular concierto de Plácido Domingo. Muy bien organizado, mucha gente, todos contentos, no es fácil. Y nos encontramos en el décimo primer Foro Nacional de Turismo en la Ciudad de Cancún 2013. Me encuentro con Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, con gusto de saludarte. Bueno amigos, ya nos tenemos que despedir. Yo los veo en un próximo programa. Mi nombre es Denise Wolf y los quiero mucho. Hasta la próxima.